La aplicación Google está fallando más que Morata últimamente. Multitud de usuarios están recibiendo la notificación en su móvil de que está fallando y que se cerrará. Esto es un problema que surge tras actualizar el móvil. La solución más habitual es la siguiente. Busca Google en el apartado de aplicaciones de tu dispositivo. Localiza la aplicación. Pulsa durante unos segundos y ve a Info de la aplicación. Pulsa sobre Desactivar. Aceptar. Ahora bajamos todo hasta donde dice, detalles en la tienda o similar. Pulsamos para que nos lleve a la tienda y luego le damos a Habilitar. Actualizar y listo. Ya debería funcionar otra vez correctamente. Like si te ha servido. Gracias.